Pobre mi rosa chumada, chumada, tras de la puerta sentada llorando Pobre mi rosa chumada, chumada, tras de la puerta sentada llorando Los virachuros chumados, chumados, en Juan Montalvo botados durmiendo Los virachuros chumados, chumados, en Juan Montalvo botados durmiendo Ay cantando, bailando vine Huambrita, y llorando estoy regresando Huambrita Ay cantando, bailando vine Huambrita, y llorando estoy regresando Huambrita Porque la mujer que yo amaba Huambrita, con otro lombo se ha casado Huambrita Porque la mujer que yo amaba Huambrita, con otro lombo se ha casado Huambrita Estoy llorando como un niño Huambrita Estoy llorando sin parar Huambrita Estoy llorando como un niño Huambrita Estoy llorando sin parar Huambrita Dicen que trago las penas de desolvidar Pero más tomo te recuerdo Huambrita Ya estoy cansado de llorar y de tomar Mejor quisiera ya la muerte Huambrita Ya estoy cansado de llorar y de tomar Mejor quisiera ya la muerte Huambrita Asanta, huambrita, asanta Uy, 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 guaprita Ust, año por año, chodita Ni de muerto me de morir, ay guambrita Porque en tu mente de reinar, ay guambrita Ni de muerto me de morir, ay guambrita Porque en tu mente de reinar, ay guambrita Cuando te acuestes tú con él, ay guambrita Y cuando escuches mi canción, ay guambrita Cuando te acuestes tú con él, ay guambrita Y cuando escuches mi canción, ay guambrita Ay, baila, baila, virachura, guambrita Ay, baila, baila, mojigata, guambrita Ay, baila, baila, virachura, guambrita Ay, baila, baila, mojigata, guambrita Oiga señora, bota el poncho Así toca los virachuras, guambrita Como que pongan la guambrita